Seguimos en la jornada del primer workshop latinoamericano dialogando en el mundo del SOFA, Colombia Antrenica en 2019. En esta sesión estamos en la sesión de práctica en la cual los estudiantes están desarrollando los problemas de acuerdo a la temática que dieron en la mañana. Acá ustedes pueden observar cómo los estudiantes están desarrollando diferentes ejercicios en los cuales están mostrando sus competencias en el área de desarrollo de SOFA. Acá contamos con la participación del equipo Noxianos. Este es un equipo de nuestra Universidad de Jundinamarca, seccional UAT. Tenemos el equipo Valorem el Esfuerzo, que es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este momento ellos están desarrollando los ejercicios que son enviados por la Liga de Programación Colombiana. En esta Liga de Programación Colombiana, la Universidad de Jundinamarca inició hacer su participación desde este año. La Liga de Programación Colombiana es la encargada de seleccionar los mejores equipos del país de Colombia para participar en los encuentros tanto latinoamericanos en desarrollo de SOFA como en el mundial de programación.